muy buenas a todos chavales estamos en un nuevo vídeo en un nuevo gameplay aquí en el canal de high over 88 y seguimos con este juego con sin rock en ps 5 ya sabéis chavales que este están los vídeos en 4k a máxima a máxima calidad así que nada chavales seguimos con las misiones principales lo tenéis todo en el canal misión principal una una subida y bueno deciros que como siempre digo con este juego me está encantando lo estoy disfrutando muchísimo y ahora vamos a hacer la misión de de manos largas de híros y dos manos o algo de eso y dos manos largas vale tenemos aquí tenemos activas ahora mismo pues cuatro misiones principales y ahora vamos a hacer esa por qué y sé que es cortita que no es muy larga y así que nada chavales espero que os esté gustando botón de like suscribir al canal que no esté suscrito y ya sabéis dejarme en la cajita de comentarios todo lo que ustedes queráis y dos manos largas seleccionamos la ponemos activa y a ver qué pasa no sé por qué me han alejado de la iglesia para volver a la iglesia pero bueno pone encuentra al cartel aquí está aquí a 100 metros así que vamos vamos andando supone que se vaya a elevar ahora sí que coger un coche porque no está muy cerca a ver si se monta el pavito este no está en el pavito este ¡Suscríbete al canal! ¡Ven la mocha! ¡Ven la mocha! ¡Ven la mocha! ¡Voy a poner que se lo puede poner en los paquetes! ¡Los vamos a cogerlo! ¡Suscríbete al canal! ¡No voy a nadie, chavales! ¡No voy a nadie! ¡Ven la mocha! ¡Ven la mocha! ¡No voy a poner que se lo puede poner en los paquetes! ¡Ven la mocha! 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 Bueno, cuando veo a nadie, no sé si es el que me he cargado. Estos son ídol, ¿no? ¡Esto no es el final de mí! ¡Hay la mocha! ¡Hay la mocha! Bueno, encuentran un superviviente y dos. La verdad es que no lo veo, ¿eh? Mira, hay uno que va en moto. A ver si se va, tío. Bueno, pues no soy muy encasada porque me sale ahí el círculo de donde tiene que descastar, pero... ¡Ay, mira, ahí te! ¡Ay, mira, ahí te! Encuentro a un superviviente de hígados. Bueno, pues no me he sentido muy bien la verdad de la misión. Bueno, pues no me he sentido muy bien la verdad de la misión. ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay! ¡Ay, mira! 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 No encuentro el superviviente de hígado, no... la verdad que no lo sé! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Gracias. Aquí está. Bueno, voy a dejar. Quiero decir que tienes una caja de espalda. ¡F***! Yo... Me siento que te hicieron demasiado triste. No me gustaría... ¡Woo! ¡Woo! ¡Kib! No te hagas de ti. Solo te preocupes con la situación. Además, nos gusta de espalda. Si te lo tomes. ¡Ah! ¡Me intento! ¡Ah! voy para el tico y no la pagate toma ¡Va! ¡Vía de allá! Ahora voy a limpiar el callejón Vamos por el callejón ¡Pure un mejor mundo! ¡Panik! ¡Vamos! ¿Qué ha sido? me ha andado y no vean que... al menos no me está ayudando tío, aquí mi amigo de la que tío a uno sí tenemos que coger los paquetes vienen 8 vienen 8 bueno nos quedan 2 ¿habla con qué? misión completada y dos manos largas así que nada espero que les haya gustado la misión completada de las misiones principales botón de like, suscríbete al canal que no estés suscrito y nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós no